En el Campo de Mayo, de Secretaría Nacional, desarrollan sus actividades operacionales en la provincia de Buenos Aires y parte de la provincia de Entre Ríos. Se encuentran abocadas a la prevención, asistencia y seguridad vial de los usuarios que transitan por los corredores viales nacionales asignados a cada elemento. Su paso frente al Palco de Autoridades, dos vehículos brindados, ligeros, por Espartan, pertenecientes a la agrupación Forzas Especiales Alacrán. Vehículos de desactivación de explosivos revolcados con una tolva destinada a transporte de antefactos explosivos hacia una zona segura a fines de neutralizar y no minimizar los daños.